Se espera que 170.054 personas que están habilitadas para ejercer el derecho al voto en Barranca Bermeja salgan a participar de los comicios electorales del próximo 11 de marzo. A todo el departamento de Santander se activan 5.105 mesas en 757 puestos de votación, 858.906 son mujeres, 816.635 hombres. El evento ya estamos esperando que sea el día domingo, tenemos toda la logística ya instalada para este evento electoral. Tenga en cuenta que en Barranca Bermeja no habrá ningún puesto de votación que cuente con sistema biométrico. También es importante que usted sepa que en estas votaciones solo lo podrá hacer por Senado, Cámara y dos consultas interpartidistas. Lo referente a biometría, acá no hay biometría, solamente se va a tener biometría en otros municipios del departamento. Es un tema ligado a análisis que hace la MOE y control interno de la Registraduría Nacional. En este evento electoral del día domingo solamente vamos a tener cuatro tarjetas electorales. Una por Senado, una por Cámara de Representantes y dos consultas interpartidistas. Esas son las únicas cuatro tarjetas que se van a tener. Lo que se rumora en redes sociales es información totalmente falsa. Son 500 dos mesas que estarán repartidas en 49 puestos de votación. Recuerde que los teléfonos celulares también está prohibido ingresarlos a los puestos. El uso de celulares tiene restricción dentro de los puestos de votación. Los celulares, el ciudadano no puede utilizarlos en el puesto de votación. Los testigos electorales, a partir de las cuatro de la tarde, cuando se cierra el proceso, sí pueden utilizar cualquier medio tecnológico, celular, videocámaras o otro medio para verificar la información y el transcurso de la jornada cuando los jurados están realizando el escrutinio. La jornada electoral del domingo inicia a las ocho de la mañana y culmina a las cuatro en punto de la tarde. Y aquellos jurados de votación que no asistan a sus puestos podrán recibir drásticas sanciones económicas por parte del Estado. ¡Gracias!